Música Nuevamente, esta es la tercera convocatoria que hay para concursos docentes en el marco del convenio colectivo de trabajo y en la unidad académica de Río Gallegos son 47 cargos que se postulan. Son concursos abiertos y por oposición y ahora el 18 de febrero comienza la inscripción. Así que para quienes son docentes de la casa, hemos dado una charla sobre puntos a tener en cuenta para la presentación del currículum, sea con el formato de la ordenanza 028 o sea a través del formato del CDR. Música Como el 18 comienzan las inscripciones, en cómo tienen que presentar el currículum, del modo que lo pueden presentar o a través de esa ordenanza 028 o a través del CDR. El tema es que hay muchos docentes que concursan y que ya están en proyectos de investigación, pertenecen a carregas que han sido acreditadas, entonces como que el CDR ya lo tienen armado. Y una vez que se cierra la inscripción hay un periodo de revisión, si reúnen los requisitos mismos o si han traído todos los papeles que tenían que hacer. Cuando eso está listo, se redacta una disposición y por cargo, en realidad la disposición es por cada cargo y aparece en esa disposición todos los postulantes a ese cargo. Y a partir de allí nosotros ya sabemos quiénes son los que se van a presentar y le damos una charla sobre la clase pública. El tema de la entrevista, la clase pública, según la categoría docente y la dedicación, cómo se tiene que distribuir el tiempo de la clase pública, en ese sentido. Estamos en el campus, en el primer piso, la escalera está por el área de investigación. De todas maneras hay una cartelería en el campus que va indicando cómo llegar a la oficina. Estamos lunes, miércoles y viernes de 15 a 18 horas y martes y jueves de 10 a 13 horas. Y cualquier consulta que tengan, el correo electrónico es concursosdocentestodos.arroba.unpa.edu.ar A mí me eligieron, me propusieron representando al claustro de docentes y allí se lo paso por el área de administración y apoyo. Y es la tercera vez, por lo tanto, que estamos realizando este seguimiento, la coordinación, el asesoramiento para quienes van a concursar. Quiero aclarar esto porque es la única unidad académica que afectó a un docente para esto. Y bueno, después quienes han asistido han reconocido que es importante el trabajo que hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!